Combate localizado No tiene fronte esos güeyes eh Valió una pila Tienen dos pilas de esos güeyes Tienen dos pilas Buena Se mueren, ¿no? ¡Mishoooot! ¡Sobre nivel! No ¡Vamos! 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 Voy a hacer el complemento ¡Vamos! Ya habíamos jugado con ese tini Si te paras junto a ese monito verde te cura tipo Ah mierda, ya me vio el nasivo Voy para allá arriba ¡Eh! ¡Salvió a mis salchichas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Salvió a mis salchichas! ¡Ay, mira! ¡No se lo vio! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Me aguantaron! ¡No mal! ¡Estuvo bien difícil! Yo pensé que no lo lograba. ¡Ay, la verdad a mi vez sí lo dudé por la cara! Yo voy a poner un pequeño chat. ¡Ay no! No lo he caído ¡Qué bonito ver de los cromos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Ops. He, 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 me he. ¡Ay, wey, el nativo, aah! Oh, buenísima. Así le llamo la Palma. ¡Ay, no, tenemos un muerto! Si, no, no. Dale. Buena. 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 ¡Ay, se cance él, se cance! Buena, se puso una putiza él. Buena, se puso una putiza él. Con la neta. Creí que quería salir del alcance. Bueno, voy a devolver con toda la vida. En menos tiempo el que regrese a la puente. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya no podré hacer el campamento. Ah, ¿quién lo estaba haciendo? No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Misha! Sobrevive! No me pegaron, creo que he ido. No te preocupes, ven que tu muerte. Ya habíamos jugado con ese Tini alguna vez, ¿verdad? El pequeño Tini. Ese Tini nos está haciendo lentos a todos. Ven, tico. ¿Qué va ese? Ah, gracias. Uy, uy. Adiós. No, 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 no. No, no, no. Oh, mierda. Dios, de verdad que han muerto a Misha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! daño que tú si yo no soy daño yo soy tanque y lo estoy haciendo creo que bien bueno yo más kills que nadie más que sí yo creo que el que le está haciendo la partida a sus güeyes es de hazlo pues pero no puedo ir no también que tenga doble healer no ah qué pedo me silencio esa madre sí no me dejó el culto qué pasa hola amigos ahí los espero sí sí qué bueno esta micha de suicidio pues es que ya no íbamos ya no iban a regresar ustedes oye cuándo se hacen las jugadas what the fuck no no esto es imposible hice lo que pude 7 kills listo que soy tanque mi chasel lucio más carry no puedo dar amigo no 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 no